Primera Héctor, no sé si era Héctor, la verdad, le tenía que preguntar si era Héctor. Oya, pero ¿te acuerdas? Creo que era así, ¿cómo es? Así que tú eras, ¿no? LOL Qué chavo. El man se juega bien en sí mismo. Casi que tú eras, ¿no? Creo que ahora sí. ¡Ah, duró 11 minutos, madre! Yo pensé que duraba un minuto, weón. No sé. Yo te dije, a tu forma de jugar mi po, no está en mi vida. Hasta que tú eras, ¿no? Creo que fue así. No sé. Ya, azá para, ya, azá para. ¡A ver si ya no hay monetra! Por la simple razón que no sabe. ¿Por qué? En el server-E estate te controlan mucho. Así que... Yo soy ignorante, no c***o de mare. Yo soy ignorante, casa. Ah, ¿te gusta? Porque dije, eh, ¿y tú tienes miedo? No te gusta. No te gusta, joder, no te gusta. Habla, tío, habla. la gente esta en situación no se, es falta la verdad pero no se me da reirme de esto no se me da reirme de esto ya porque esta en fin pero dime pues quien te esta jodiendo a ti pero bien cobarde tu causa pello gankean de 5x de oh pero sus casas son cabones weon porque son sus, los weones de la cabina le dijeron oh aqui esta aqui esta lo vendieron weon no van salir no van salir no van salir no van salir ojo 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 palta weon mateo 004 dice su pc estaba a la vista subias las escaleras y esta al frente de todos si? li carlos es alumno de fuzo creo de frente al celular gsm ese carlos weon hoy no volvio o no gente alguien de ahi esta en ese dota osea alguien esta en su rank de duna 619 dice si volvio dice si volvio dice si volvio jaizdotto dice que cabina es esminoz tu que robabas en las cabinas tu que robabas debe ser san martin por ahi creo lori gancho san juan de miraflores volvio pero se su oh muchachos ya sabe ya nunca digan esas cosas si ustedes dicen algo a eso le va a pasar como? oh no un saludo para el futuro weon mira de donde viene gente quien lo vi en vivo hay una leyenda que la habia visto en vivo esto dota inmortal era weon mira mira a chucha viene con moraleja el clip jaja con moraleja con moraleja como moraleja osea debe ser coma san martin san juan miraflores o lo de gancho creo yo o lo de gancho creo yo mira ese que dice yo lo vi en vivo y me aburrí de esperar que volviera tu viejo zatugoth jaja hay gente que lo veo en vivo weon lee carlos dice ya pero habla bonito pz mira llego jajdotto dice yo soy el de gorro blanco que esta palteado jaja y despues me te reportan por quedarte afk sin saber lo que pasa detras de la pantalla ya estas ahi estas ahi estas ahi no huevones no huevones jajdotto dice lo peor es que gano su dotita satumisan a joder duna 619 dice a mi me datearon q todo se arreglo con un mamein xd mamein xd osea tu go era 8 caminos pero como era muy flamer lo que ahora es taxista dice uu no huevones xd 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 Así que está invicto en competitivo Ese me recuerda al cole cuando dice casa Tú me metes Tú me metes con mi viejita Yo me meto con tu viejita Esa hueá es del cole, güey Porque le respondo Pues respondo su ignorancia de lo que me dice Y todavía me dice nadie te conoce Pero yo digo, al menos O sea, tengo una medalla más superior a tu vida Y por eso molesta me vino un cabrón Y cagando, le tiré en cara la medalla Yo soy mejor que tú, tengo mejor medalla que tú Ni cagando Yo le digo, vamos a escuchar la grabación Y te voy a escuchar quién empezó primero Para ayudar a responder No quiere, quiere que le pida disculpa Disculpa un nuevo skill Un nuevo skill Mira tú que abro mi fondo Chucho se meten conmigo Obvio Lo que es que lo llamo, güey Ni cagando Lexis dice, tengo mejor medalla Si se insulta ahora Tengo que revisar la PC Descargar todo Papi, la gente le tiró dedo, güey Aquí está, te dice Mira, güey Aquí está, aquí está, aquí está Está con flagia, güey ¿Qué sale flagia? Uy, qué rico enigma Amo ese enigma Estaba jugando con brochón Con flagia No sé M-A-S-E-D dice Después de eso Empezaron a salir Capturas de Zatu Golpeado X-D Ahí viene, mira, mira Pero el borracho dice Yo estaba ahí Cuando lo gankearon Presencié ese verdadero terror Ala, mira, mira Duna 619 dice Esos fueron sus causas Del otro pata Y el LZ Y dice Ese funkefall De comas Aquí está, aquí está Le dicen Por la simple razón Que no sabe En esta avería Te controlan mucho Height Doctor Dice Yo te apadrino Minos cualquier palta Mido 140 Y peso 40 kilos 140 Que, pero Él luego de esto Empezó a streamear De su casa, ¿no? Porque creo que Se hubiera ese stream De su casa O fue antes O fue durante Perrito borracho Dice No te metas Con mi Fonoman Y el LZ Y dice Entre tres Cualquiera Tremendos patos No, salí con chiste Salí Salpe Sal Hoy sal Deja mi Fono Mag Ya, deja mi Fono Mi Fono Deja mi Fono Ya, deja mi Fono Con mi Fono No te metas Oye, ahí Vamos Sal 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 Haizdotto dice Saben cuanto cobraba Zatú Por bustear Primero Héctor No sé si era Héctor La verdad Le tenía que preguntar Si era Héctor Puedes 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 Te viento su cara Se lan Que daba En San Juancho Parece Como te decía Son Esos Es San Juan Coma Coma No sé No creo San Martín O San Juan Miraflores No, no es Héctor No es Héctor Creo No estoy seguro Que sea Héctor Salve No creo No creo No por eso No por eso No por eso No por eso Gracias.